Poco se ha efectivizado, yo creo que en lo que es Luján fue uno de los pioneros, no sé si pionero, no en hablarlo sino en creerlo y en hacerlo y de hecho tenés todas estas cuestiones, más aún Oscar, porque Oscar en aquel momento cuando comienza su mandato es y era más joven todavía así que realmente que tengamos la secretaria de gobierno, Rita, con la edad que tiene Rita, Agustín y el resto de los chicos la verdad que para nosotros es un orgullo, tiene sus riesgos o nos puede gustar o no, pero yo creo que aún así con los riesgos la decisión de Oscar fue totalmente atinada, hay un aprendizaje, pero va más allá de la edad muchas veces porque a veces yo me encuentro con gente adulta que a veces vos arrancás con una cierta edad y tampoco dice mucho pero se ha hablado mucho, vuelvo a repetirte de lo mismo, sobre el desabasamiento y se ha dado así que yo la verdad que estoy orgullosa del equipo de jóvenes porque en realidad yo vengo, soy docente y del área de secundaria y fue lo que me ha inyectado energía permanentemente y te renueva, así que la verdad que... Te fogonea, ¿no? Para estas cuestiones de ser la docencia secundaria principalmente porque me acuerdo lo que era yo la secundaria, un pequeño diablito Viviana, ¿cómo ves como vecinalista lo que sucedió en los últimos meses? Este pedido de la gobernadora Oscar Luciani que se afilia al PRO bueno, hubo toda una cuestión en la unión vecinal donde le aceptaron que esto sucediera sin embargo yo creo que el intendente debe seguir con su corazoncito vecinal pero ¿cómo lo vivieron ustedes dentro del partido, dentro del espacio? A mí en lo personal lo manifesté en aquella reunión nada Oscar ha hecho nunca sin el respaldo o el consenso de nosotros así que para nosotros eso tiene un valor como tiene un valor estar entre los intendentes más valorados por la gestión y realmente lo ha demostrado con el trabajo si bien nosotros tenemos la ventaja de que Oscar está en el 2011 no como muchos intendentes de Cambiemos que arrancaron ahora con este furor de Mauricio, de Cambiemos y de todo nuestro frente y que lo van a tener los nuevos intendentes de Cambiemos en la actualidad nosotros ya venimos con una ventaja o sea con la misma realidad que nos encontramos allá por el 2011 sin máquinas, sin obras, sin mejora en los barrios con un montón de situaciones hoy lo están viviendo en Matanza, en distintas ciudades de Buenos Aires así que bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo yo creo que Oscar ha cumplido su ciclo de muchos años de concejal de un segundo mandato como intendente y yo creo que es un reconocimiento a su trayectoria política el que hoy tenga este lugar nosotros los vecinalistas tenemos algo muy particular que por ahí por otros partidos con otra impronta es cuestionado que nosotros trabajamos para nuestros vecinos si a nivel provincia y nación tenemos la libertad de cada uno decidir su forma y para mí en lo particular, en lo personal creo que para el partido de la Unión Veciliana también es un orgullo que Oscar tenga esta posibilidad y obviamente que tiene el aval